¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No, pero por favor! A ver, dile, dile No, no A ver, nunca más ¡Jajajajajajaja! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Ahí si! ¡Oh, oh, oh! Está bueno, ve y díle, ve y díle al chico. A la mierda lo veo. A ver, me controles. Nada, ya, en serio. No sé, no sé. Ya me quiten el diado. Está bueno, ya. ¿Lo voy a dar realicio conmigo, amigo? Me tiro con el aquel, me van frente a mí. Me tiro, me tiro, me tiro. ¡Sí! Olox, viene en su parte. ¿Cómo controles? Lo tire. Entra, entra. Se bajó, se bajó Ahí están los dos escondidos Destruyeme la barricada que está abajo No, no están arriba, están acá abajo Ahí están los dos Ahí se tiraron, no, no Cruzada, cruzada, cruzada Ahí voy, ya pues Se está yendo, se está yendo Oh, me disparó uno No sé dónde Ya? No Se hizo balas, güey No, no 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 Mira pinches muertos de hambre, güey WTF No 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 O O Deja de curar el sapo, deja de curar el sapo y punto de bailar Deja de curar el sapo y punto de bailar Deja de curar el sapo y punto de bailar Deja de curar el sapo y punto de bailar Y en la próxima y...